¡Adiós! Alumnos y padres de familia totalmente enardecidos, con palos en mano y hasta con sillas, rompieron todas las ventanas y violentaron las puertas de las oficinas del colegio secundario CNB Vitarte, ubicado en Ate. ¡Ese vaya sin renuncia! ¡Ese vaya sin renuncia! Ingresaron a la dirección y sacaron a la fuerza a Leonardo Félix Luna, a quien acusan de cometer serias irregularidades. En medio de jalones y sin ningún respeto le lanzan talco, huevos y le colocan esta cabeza de un disfraz de toro. En los exteriores del centro educativo, otra batalla campal se desató. Alumnos y padres se enfrentaron a la policía que para dispersarlos les lanzó bombas lacrimógenas. Algunos escolares sufrieron desmayos. ¡Ayude! ¡Ayude! La policía trasladó al director a la comisaría. Dos alumnos fueron intervenidos por la agresión. Pero ¿qué puede ocasionar tamaña violencia en un colegio nacional? Están en contra del director. Porque no hacen nada, no hacen nada, se roban las platas, no hacen nada, se roban las platas. Además el director toma y si quiere dar un examen de sangre, está totalmente ebrio, totalmente mareado. Los padres de familia indicaron que ya han denunciado en más de tres oportunidades al director ante el Ministerio de Educación por apoyar y reelegir tres veces a una pafa que dicen les cobra 30 soles. Además aseguran que por su desinterés el colegio no cuenta con una infraestructura adecuada. Se le ha conversado para que corrija su defecto, su circularidad, pero no hace caso, mucha soberbia hay en él. Siendo su situación titular, él tiene que regresar a la institución educativa y la única forma de que el director salga es con una resolución de sanción. Félix Luna no brindó declaraciones. Si bien los alumnos y padres de familia quieren un cambio, la violencia con la que actuaron no se justifica y por ello serán investigados por los graves daños ocasionados.